¡Ellos bailan así! ¡Jalantos! 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 ¡Coyolillo! ¡Aquí vamos así! Se me hace que DJ Bar se queda esta masa en Coyolillo ¡Jalantos! 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 El papá de los bollitos ¡La pesadilla de los sonidos! Brincando, brincando, todos brincando Saltando, todo saltando Cristiano, todo fricando Saltando, todo saltando Coyolillo, un grito Coyolillo Mexicanos Solteros Coyolillo 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 Las chelas arriba, las chelas hacia arriba Las chelas arriba, las chelas hacia arriba Las chelas arriba, las chelas hacia arriba ¡Hacia arriba! Y esto se va para los solteros Vanesanos, fronteros, manitas arriba Manitas arriba, aquellos que no pedieron permiso para salir Manitas arriba, aquellos que no pedimos permiso para chupar Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba ¡Y cero mananciados los de la base! ¡Y la banda brinjando! ¡Y la banda brinjando! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10!